...y entras en la provincia de Zamora, provincia de Zamora, ¿no? Pues Portugal, y entras en Portugal y entras en Portugal. Y eso sería impensable. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que básicamente lo que nos ha ocurrido es que cada día, pues, nos hemos hecho más, nos juntamos, y entonces, por ejemplo, hay un bloque que es todo lo que es la Comunidad Unión Europea, hay otro bloque que está formado por Estados Unidos, México y Canadá, otro bloque que es Mercosur, que es todo lo que es el América del Sur, ¿vale? Y bueno, y poco a poco, pues todo se va a ir haciendo en grandes bloques económicos. Si hace 25 años nos hubieran dicho que íbamos a tener una moneda única que se iba a llamar euro, creo que nadie se lo iba a creer. Aún así, hoy por hoy aún tenemos dudas de si vamos a continuar en el proceso de entrada en la Unión Europea. ¿Qué pensáis? ¿Ha sido bueno o ha sido malo para España entrar en la Unión Europea? ¿Qué opináis? Para los ciudadanos, no, no. ¿Cómo? Para los empresarios, no. ¿Para qué? ¿Para los? Para los ciudadanos. Para los ciudadanos ha sido malo, pero no la ha entrado en la Unión Europea. Lo que ha sido malo para nosotros es que antes habían dos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista. Entonces, ¿qué ocurría? Que el bloque capitalista, en el fondo tenía que decirle a sus ciudadanos que lo bueno era el sistema capitalista. En cambio, una vez ya se cayó el muro de Berlín y no había por qué hacer ese tipo de justificaciones, lógicamente, el mercado laboral se ha hecho mucho más flexible, el despido se ha hecho mucho más fácil, etc. Es decir, ya no hay esa necesidad de justificarse. Pero no por la Unión Europea, sino porque al desaparecer el otro sistema económico, claro, este se ha ido hacia el extremo más capitalista. A mí, por ejemplo, siempre que conozco gente del país celeste, me sorprende cómo se puede apostar uno comunista y levantarse capitalista. Porque tú, por ejemplo, sí que habrás vivido la época de la Unión Soviética, me imagino. Entonces, como de buenas a primeras, me hace una cosa sorprendente. Yo lo veo al revés. Si ahora de repente nosotros nos hicieramos cubanos y dejáramos de consumir, gobráramos todo lo mismo, tuviéramos la misma moneda, no sé, sería un cambio muy radical. Pero me parece más que peor el cambio de decir, bueno, de haber estado en un país, por ejemplo, sin paro, porque era un país donde el trabajo era obligatorio para todo el mundo. Donde todo el mundo cobraba exactamente lo mismo. Donde de buenas a primeras todo eso se cae, desaparece, y os convertís en capitalistas de la noche al día. Y al mismo tiempo, por una cosa, que al mismo tiempo se hacen capitalistas y se hacen muy capitalistas. Es decir, ya no estamos hablando ni un poquito, sino que además se hacen muy capitalistas. Entonces, todo eso me sorprende. Yo lo que pasa es que creo que ahí lo que debía haber es un mercado negro muy grande. Sí, sí, que te pregunto, que lo que estaba preguntándote es que, pues eso es decir, que en épocas de la Unión Soviética debía haber un mercado negro muy grande. Entonces la gente está acostumbrada a negociar y de buenas a primeras, pues, han extendido eso, digamos, eso que estaba abajo, han salido a la realidad. ¿Qué piensas de que ya se ha cambiado? ¿Qué piensas de que ya se ha desaparecido? ¿Se ha desaparecido? ¿El mercado negro? Hombre, el mercado negro siempre aparece cuando hay restricciones. Entonces, lo que puede aparecer es la pobreza, pero el mercado negro siempre que... ¿Será más caro? Yo creo que esos sistemas se van adaptando a lo que es el mercado de mayoría, para mí también no es la Unión Europea, pero el mercado que mandan va a seguir en el suelo de su propiedad política para la economía, que favorece para ganar más, pero los pobres se vengan a ver. Sí. Sí, pero, es decir, al contrario, no sé. Es que ya lo conozco, yo no sé. Ahora la gente en Rusia es más rica que antes o más pobre. Ahora no hay clase media, ¿no? Ricos o pobres, ¿no? Pero eso va a pasar en todas partes, es decir, eso es una cosa que aquí en España también va a pasar. Ahora la gente, cada día, los pobres van a ser más pobres y los ricos van a ser más ricos. Esa es una de las reglas de Marx que estudió la economía, que es la bipolaridad, en la cual, bueno, pues eso... Digamos, mientras los dos sistemas han estado en equilibrio, desgraciadamente, por todo lo que es la peor parte, mientras los dos sistemas estaban en equilibrio, los dos se tenían que justificar. Una vez uno ya no existe, pues ahora ya no tiene que... Por ejemplo, fijaros, oye, la ley de sostenibilidad, pues bueno, está la polémica por si se hace... se abarata el despido o se abarata el despido. Esa es un arma de doble filo. Si abaratas el despido, pues probablemente las empresas podrán deshacerse más fácilmente de la gente, ¿no? Y podrán, a lo mejor, pues, pues sobrevivir. Pero también es una cosa, si abaratas el despido, todo el que está trabajando, como va a pensar que le van a despedir más fácilmente, no va a consumir absolutamente nada, aún gastará muchísimo menos y la economía va a ir a ver. Que estamos con ello. Muy bien. Entonces, básicamente, pues bueno, la convergencia, lo que explico aquí, es fundamentalmente la siguiente. Es decir, por una parte, ¿qué ha pasado? Por los negocios internacionales de las empresas. Es decir, la globalización, ¿cómo se explica? Cada día las empresas son más internacionales. Cualquier empresa, hoy, puede apostar por la exportación. Si estamos hablando de Castellón, piensa una cosa. Hay 450 fábricas y de esas 450 fábricas exportan el 70-80% de sus productos. Es decir, afortunadamente, si no estarían cerradas. Es decir, si estuvieran concentradas en el mercado nacional, absolutamente estarían cerradas. ¿Qué más pasa? Pues pasa lo que es la internalización del sistema financiero. Fijaros, estamos viviendo una crisis, una crisis financiera que aquí es debida. Es debida a la interrelación entre todos los países. ¿Esta crisis de dónde viene? Pues fundamentalmente esta crisis viene de Estados Unidos, donde el sistema de créditos funcionaba totalmente distinto a lo que es el sistema español. Entonces, bueno, ¿qué ocurría con el sistema financiero americano? Pues cuando yo iba por allí, a mí me hacía muchas gracias porque siempre te preguntaban, ¿usted cuánto crédito tiene? Pues si lo pido, lo tendré, si no, no lo tengo. No, 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 ¿cuánto crédito tiene? Y es el siguiente, en Estados Unidos la gente hacía lo siguiente, y es que cuando tú más te endeudabas y más demostrabas tu capacidad de pagar, más te daban. Entonces, por ejemplo, decían, aquí todo el mundo, la gente lo compra con la tarjeta de crédito, porque si tú tenías una tarjeta de crédito de mil euros, al cabo de dos meses, si tú no tenías problemas, te la aumentaban a dos mil, al cabo de seis meses te la aumentaban a cuatro mil, al cabo de cinco meses te la elevaban a ocho mil, y entonces, ¿qué ocurría? Que mucha gente ¿qué hacía? Hacía lo que era una pelota bancaria, es decir, un crédito paga otro crédito, un crédito paga otro crédito, un crédito paga otro crédito, como no tengo ningún tipo de incidencias, pues ¿qué ocurría? Que se iba separando la economía real de la economía financiera. ¿Qué ocurría? Pues que bueno, como estaba basado en lo que es la capacidad tuya para poder devolver el dinero, pues bueno, aparecieron las famosas hipotecas en las cuales se vendían casas a gente que no tenía capacidad para poderlas pagar. Esas casas se titularizaban, ¿qué quiere decir? Que se dividían en trocitos y se vendían esa deuda. Entonces, por ejemplo, pues el piso de mi mujer en Burriana, pues ella no puede, ella puede cancelar la hipoteca, pero lo que no puede es ampliarla. ¿Por qué? Porque esa hipoteca se ha vendido y se ha vendido con un fondo de inversión o se ha vendido pues a, que tú sabes dónde. Entonces, cuando vas al Bank Inter, no, no es que vengo aquí a ampliar la hipoteca, no, no puedes, ¿por qué? Porque esta hipoteca ya nos muestra. Es que ese derecho de cobro ellos lo han cogido y lo han vendido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se ha hecho un poco lo que estamos viviendo es un pelotón financiero enorme, no sé si me entendéis lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que, claro, se vendían esos títulos sobre una base de gente que no podía pagar y entonces, ¿qué ocurre? Que esos activos son activos que no tienen ningún valor. La pelota se ha ido grande, 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 hasta el momento en el cual, pues prácticamente el sistema se ha derrumbado y se ha dado cuenta de que la gente no puede pagar esas hipotecas ni puede pagar estos precios. Lo mismo que pasa en España. ¿Quién puede pagar una hipoteca superior a los 50 millones de presentes? De los presentes. ¿Quién puede pagar una hipoteca de 300.000 euros? Aunque te la den a 40 años, es que eso es inviable. Entonces, claro, ese es el efecto burbuja. Es decir, claro, los bancos daban créditos, la gente compraba, los precios subían, las hipotecas se hacían sobre precios muchísimo más grandes, etc. Entonces, cuando los americanos petaron en el año 90, hace el año 2008, pues todo eso arrastró a la economía europea y la economía europea arrastró a la española y como todos estamos interrelacionados, pues ¿qué pasa? Que estamos con nosotros. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la crisis que está habiendo con Dubái, que es otro petardo financiero de otras paredes de narices, es decir, en Dubái se pensaba montar la Suiza de Oriente Medio, por ejemplo, el Golfo Pérsico, se han construido una cantidad enorme de edificios de la economía europea.